¿Qué tal amigos? Somos amigos de la banda Escuela de Oro y le hacemos la cordial invitación este domingo 12 de julio al balneario Cruz de Mayo en la purísima de Rincón, Guanajuato. Nos esperamos a partir de las 3 de la tarde. Ven a cantar y a bailar con nosotros tus amigos de la banda Escuela de Oro. No faltes, te vas a divertir. Precios populares. Gracias por ver el video.